Hola España, estamos aquí reunidos los estudiantes de honores para darte un tour de nuestra escuela. Aquí hay una muestra de los trofeos que nuestra escuela ha ganado durante varios años. Esta es la conseguiría de la escuela, cada uno de los estudiantes tiene un consejero, ellos les ayudan a seleccionar las clases, organizar los horarios y también el grado más alto les ayudan a llenar las aplicaciones para diferentes universidades. Este es uno de los laboratorios de computación de la escuela, aquí sacamos información, hacemos la tarea, hacemos los proyectos e imprimimos imágenes. También es una manera para que los estudiantes de bilingüe aprendamos más fácil el inglés. Este es uno de los gimnasios en la escuela y aquí es donde tenemos clases de educación física todos los días y además practicamos diferentes deportes. Esto es uno de los laboratorios de ciencia de la escuela, todos ellos han sido renovados con equipos de alta tecnología y seguridad para los estudiantes. Este es el estudio de danza donde practicamos los bailes y los presentamos en el auditorio. Este es el salón de artes escénicas donde se montan obras de teatro para presentarlas en la escuela. Esta es la cafetería en pleno funcionamiento. Aquí se ofrece desayuno, merienda y almuerzo para los estudiantes y los maestros. Esta es la biblioteca de la escuela, aquí los estudiantes pueden disfrutar de lectura de cualquier tipo, hacer proyectos, tareas y utilizar Chromebooks y computadoras que están disponibles. Como pueden ver este es el auditorio de la escuela, aquí se presentan muchas cosas como obras de teatro, eventos multiculturales y musicales y de moda. También no solo se presentan talentos de esta escuela sino que también invitamos gente de otros lugares. Espero que les haya gustado este recorrido de nuestra escuela. Gracias. Chao. Chao. Chao.